Y hablamos de la mina de San José, por supuesto nos hemos quedado en principio con lo emotivo, con el milagro, con lo que ha sido el rescate de los mineros. Pero detrás de esa noticia que nos alegró a todos también, quedó al descubierto, al desnudo, las condiciones de seguridad que trabajan en aquel país. La historia no termina con la simbólica etapa poniéndole un punto final reconfortante a la historia de los 33 mineros chilenos. Una de esas historias que siempre se recordarán. El accidente en la mina San José, aquel 5 de agosto, disparó algo más que una epopeya humana al límite de la resistencia. La legislación laboral chilena y las permanentes denuncias de los mineros sobre su seguridad endeble, quedaron opacadas por la espectacularidad de la situación, aunque aún están vigentes. Con el último minero en superficie, el propio presidente Sebastián Piñera prometió mejorar las reglas de trabajo. Una ostensible cuenta pendiente. Mejorar nuestros sistemas, nuestras actitudes, nuestros procedimientos, para resguardar mejor la vida, la integridad y la dignidad de nuestros trabajadores. Y no solamente en la minería, en el campo, en la construcción, en el transporte, en la pesca. Eso es algo que se lo debemos a todos los chilenos. Los accidentes mineros han dejado en Chile 373 muertos en la última década y 31 en lo que va del año, según datos del Estatal Servicio General de Geología y Minería. El antecedente más grave y luctuoso fue en junio de 1945. 355 trabajadores chilenos murieron asfixiados en la mina El Teniente. Chile es el principal productor de cobra en el mundo. Existe un acuerdo entre empresarios, entre gobiernos y entre trabajadores que se concentran en la OIT, que es el convenio 176 de la OIT, el convenio 176, que habla sobre la seguridad en minas y reglamenta. Y resulta que Chile no lo tiene suscrito, o sea, no lo ha ratificado. Si un país minero como Chile no ratifica un convenio de seguridad minera, ese es el reflejo de la conciencia o del respeto que se tiene por la vida humana en Chile. El convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Seguridad y Salud en las Minas fue aprobado en 1995 y entró en vigor en 1998. El documento, que en América Latina solo han ratificado Brasil y Perú, obliga a suspender las actividades por motivos de seguridad y a que haya dos vías de salida independientes en los yacimientos subterráneos, algo que no existía en la mina San José de Copiapó. Me gustaría escuchar de la boca de la primera autoridad del país, del presidente, que dijera Chile, en respeto, en razón de la tremenda tragedia vivida, ratifica el convenio 176 de la OIT para darle herramientas a los trabajadores, herramientas reales, para que defiendan su vida ante el abuso empresarial que sobrepone las ganancias sobre la vida humana. Antes del derrumbe de agosto del 2010, la mina San José ya había sufrido otros accidentes, razón por la cual estuvo clausurada desde marzo del 2007 hasta mayo del año 2008. Fue cerrada nuevamente el 3 de junio, después de que un minero perdiera una pierna en otro episodio y reabierta pocas semanas antes del derrumbe del 5 de agosto. Aquí no existe el derecho al trabajo, aquí existe la libertad de contratación, entonces cuando existe ese concepto, ese concepto tan libertario, tan de no ordenar, de no fiscalizar, de no regular, pasan estas situaciones. Entonces esa sí es culpa del Estado chileno por no tener respeto por la vida.